¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡No me da dinero! ¡No me da dinero! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! Y desde el menor plazo posible volverá a recuperarse en la cesta de electricización educativa, tanto recursos humanos, recuperar las cosas suprimitas entre otros, como en infraestructura, comedores, panchas, y mismo que la ocasión hacemos desde el centro de la ciudad y la ciudad. ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! no 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 no